Vamos con el desarrollo de la información. Están allí en Málaga los familiares de uno de los chicos, de Manuel. Los familiares están pidiendo por favor que las familias, digamos, sean contenidas, sean resguardadas. Están protegidas en todo este tema. Muy delicado lo que está pasando allí. La situación de las familias es muy delicada. Ayer hubo aquí más manifestaciones de apoyo. Manifestaciones de apoyo que tienen que ver con una necesidad, yo diría, de mantenerse fuertes en la idea de que en algún momento, de alguna manera, van a aparecer. Es una cosa durísima, la verdad, que para las familias tener que pasar por esto es... Perdón, estoy con un tema técnico. Bueno, voy a intentar retomar. Bueno, es una cuestión, la verdad, compleja, porque un día te levantaste, te llamaron, te dijeron desde mucha, mucha, mucha distancia que hay un problema, que tu hijo no aparece, hay una expresión que han volcado ellos para el diario Sur de Málaga, después la vamos a compartir y que verdaderamente genera un escenario de enorme, enorme, inmenso conflicto emocional, porque no sabes dónde van a estar las respuestas reales frente a todo esto, y la cuestión central, me parece a mí, es que los familiares de Maximiliano y de Manuel tengan fundamentalmente allí, yo espero, así a la distancia, ¿no? Que pueda ser otra cosa que solidarizarse. Recorremos que esto pasó el 27 de agosto, han pasado muchos días ya, ¿no? El papá de Max y Jorge, que es el que lleva un poco la voz cantante, bueno, está pidiendo esto, ¿no? Que la búsqueda no se detenga, ustedes saben que los procesos de búsqueda tienen un período, hay una ventana para que esto ocurra, y después, bueno, en algún momento, en cualquier país del mundo, la Argentina incluida, por supuesto, el tema concluye, el tema termina. Ustedes dicen un día, bueno, hasta acá llegamos, este es el límite operativo, a partir de acá, se considera que no se puede hacer, este, absolutamente más nada. Esa es la realidad de lo que ocurre, este, esa es la verdad. Sinceramente, son momentos absolutamente horribles. Quería ir con esto, ayer, por supuesto, de alguna manera, la oposición celebró, este, la definición de la Corte, se le ordenó a la jueza Ana María Figueroa que deje su cargo en la Cámara de Casación. La partida de Figueroa fue, en un marco lamentable y vergonzoso, un poco menos como en esas imágenes que vemos, este, muchas veces en el cine, o en la televisión, o en las series norteamericanas, este, le dijeron, señora, junte las cosas en su cajita y váyase. Senadores de Interbloque de Juntos por el Cambio respaldaron la decisión que contó con la firma de los cuatro integrantes del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, Maqueda, Rosati y Rosencrantz, bajo el título de un freno a la impunidad para un país ordenado, este, Juntos por el Cambio, apoyó el cese de funciones de la jueza, que tiene, o tenía, que resolver expedientes, los sauces o tesur y la firma del memorándum de atendimiento con Irán, en la que está involucrada Cristina Kirchner. Hay que decir que por sorteo, este, el juez que queda designado para integrar la sala, es un juez también con, este, fuertísimas, este, vinculaciones, eh, con el kirchnerismo, pero bueno, este, hasta ahora no he escuchado algo en donde alguien diga, que esto, este, este, es el juez Slocar, ¿no? Hasta ahora no ha habido una mirada que pueda implicar un rechazo a su presencia en esa sala. Por otro lado, eh, ayer estuvo, eh, en, en Ucrania, Anthony Blinken, Anthony Blinken es el, el hombre que está a cargo del área de la, de la defensa, y en la mañana del día de hoy, el secretario general de la OTAN, Jan Sotelberg, habló de la importancia de continuar el apoyo a Ucrania, tras constatar, así lo dice, los éxitos de la contraofensiva. Eh, los ucranianos hacen progresos, dijo Sotelberg, estos de hace minutos, eh. Quizás no tanto como esperábamos, pero ganan terreno gradualmente, lo que significa que cuando los ucranianos ganan terreno, los rusos lo pierden. Bueno, vaya pero grullada, ¿no? El político, que es un hombre relevante de la política de Noruega, ha participado en una acción conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento, pidió recordar que el punto de partida es que el ejército ruso debería ser el segundo más fuerte del mundo, y ahora es el segundo más fuerte, es Ucrania. También no hay que equivocarse con esto, ¿no? Es decir, Ucrania, en rigor, lo que tiene es como objetivo recuperar lo propio, obviamente, y tiene como objetivo, digamos, encontrar un punto hacia el cual y en donde llegar y decir, bueno, acá sí, acá estamos en condiciones de ir a un proceso de paz. Por supuesto que el precio que están pagando los ucranianos es enorme, ayer creo que el mundo vio un video que surge de una cámara de seguridad, del impacto de un misil ruso en una feria popular, en donde la cuenta de personas que han perdido la vida está en el orden de las 16 personas con mucha gente grave, con lo cual todo indica que esto puede ser mayor todavía, ¿no? Bien, siendo 7.25 minutos, vamos a compartir un tramito de esto que expresaban los familiares de Maximiliano y Emanuel para el diario más importante de Málaga, que es el diario Sur. La noticia, te deja sin palabras, no sabíamos, no teníamos noción de lo que podía haber pasado, no sabíamos, estamos en duda. Si habían entrado al mar, si no habían entrado al mar, queríamos ver cámaras que no nos facilitaban o que por protocolo no se puede hacer más de tanto, digamos. Nosotros queríamos ver las cámaras hoy y las ven pasado mañana. Bueno, esas cosas y queríamos saber si en realidad habían, tener certeza si habían entrado al mar o no habían entrado al mar hasta que apareció la filmación de este muchacho que estaba practicando deportes en la costa y, bueno, ahí que los vemos salir, que es donde tenemos la certeza que realmente entraron al mar. Porque si no te queda la incertidumbre, entraron o entraron, pasó algo antes, bueno, no sabíamos qué pasaba. Y después tres millones de preguntas que no te podría decir. No sé. Todo lo que se les pueda pasar por la cabeza, que no hacemos cuatro millones de preguntas, cuatro millones de respuestas y no tenemos nada. Bueno, yo estaba el domingo en mi casa en Mar del Plata con mi novia y mi hermana Cami nos hizo una videollamada. Mi hermano Pancho estaba en su casa cerca de donde yo vivo y nos pusimos todos en una videollamada y Cami nos contó lo que estaba sucediendo, que Max y Emma se habían ido a las siete y media de la mañana con el padel surf a ver el amanecer y tomar unos mates arriba de la tabla y que no habían salido del agua. Bueno, ahí fue un momento durísimo, pero teníamos muchísima esperanza de que se habían ido a otro lado. Así que le dije a Cami que le cortaba la llamada para poder avisarle a la familia de Maxi que era lo que debía hacer. Y bueno, les avisé, le dije que tengamos paciencia, que tengamos esperanza que los chicos iban a aparecer. Y ahí empezaron a correr las horas, los chicos no aparecían. Así que nada, al otro día ya nos pusimos a sacar los pasajes para poder venirnos. Creo que lo que les pasó a ellos fue que nuestro mar es mucho más bravo que el de acá. Y por eso se fueron tan confiados, porque lo hicieron de hecho varias veces y yo todos estos días nosotros recorremos, miramos el mar, vemos la escollera y está lleno de gente con el padel surf arriba sin una protección. Pero bueno, creo que eso fue lo que les pasó. La confianza y el viento y la María le dejó una mala pasada porque cuando ellos entran se ve que no estaba como se puso después. Estaba relativamente calmo. A mí me parece que cuatro días para ver si eran ellos o no es un montón. Por más que me digas que hay el procedimiento que haya. Poneme una excepción en el que en un caso así tiene que aparecer antes. No puede ser que hayamos desviado cuatro días un foco en el que no eran los chicos. En estos casos las cosas no se necesitan mañana, se necesitan ayer. Eso es lo que vimos. Bueno, hoy, no para reprocharle a nadie, pero sí siento que eso me quedó acá porque es mi hijo y el amigo mi hijo y no se puede perder tanto tiempo. Eso es lo... la sensación que me queda de impotencia grande es eso que quizás se podía haber buscado con un poquito más de insistencia en ese sentido. que para nosotros las cámaras pueden ser fundamentales. Es lo que te puede llegar a tener ideas. Si no aparece el video de este muchacho que estaba practicando un poco de deporte, nosotros no teníamos ni idea de nada. No sabemos si la tabla voló, la llevó en una embarcación, no encontramos el remo, no encontramos el termo, el mate. Solo quedó una bombilla en una argollita de la tabla enganchada. Por ellos. Seguramente por ellos. Nosotros pensamos que es porque como... para que sepan que la tabla es la de ellos, porque tres millones de tablas similares. No sé. Y no tenemos... No te puedo decir... No te puedo decir nada. De hecho, estamos agradecidos a Salvamiento Marítimo, a la Guardia Civil, a la Cruz Roja, a la Embajada.